Era grande, 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 abría la boca grande, grande. El león. Sí, un león rugiente. Ok. Eso fue lo que veía en el tiempo de oración. ¿Viste el león, el que más viste? Vi un espíritu que burlaba, como de risa. De burla, sí, risa. Sí, de burla, como de los que... Sí, de burla, ¿no? Sí. Me decía que esto era un momento santo en el nombre de Cristo, que no tenía que burlarse porque era un momento del poder del Espíritu Santo y de santidad, ¿no? Entonces esas fueron las dos cosas que vi, pastor. Y también cuando era el pastor, por la sinusitis también experimentaba como si se desprendiera algo de aquí de la cara, ¿no? De aquí como del rostro. Sí. Y la espalda también me dolía cuando el pastor empezó a orar. Tenía mucho dolor de espalda y ya no me duele. Tenía dolor acá, acá en la espalda, acá arriba. Acá arriba en la espalda. Ya no siento dolor de espalda. Todo se fue. Gloria, yo por eso. En el nombre de Cristo, pastor, amén. El demonio burla cuando se le arrepentió que se fuera, aunque no mencioné burla, Octavio, ¿se fue? Ese se fue. Ese fue, el león lo vi, lo vi después en la oración pastor, atando, como atado para que, como si la boca que la tenía abierta se le atara, como con cuerdas, ¿no? Como amarraba, amarraba, amarraba. Ya después no lo vi más. El león ese que le decía. Ese ya no lo vi más, ni el de burla tampoco. El de burla yo lo vi como que se quería como esconder así como que, como arrinconado, ¿no? Como con los rincones. Sí. O sea, así como un chiquito, como tratando como escabullirse. Pero ya no lo vi más después. Gloria a Jesús. ¿Qué dice? Ven, ven y ven y trataba de un chequeo rápido para ahí. Cerro de los ojos por foray. Pero alza un poco el rostro para ver lo verde, ok. Ok, el nombre de Jesús. Todo el mundo es burla. Y todo el que el demonio pone burla por ahí escondido. Y el demonio del león. Que es Satanás por ahí. Demonios. Ustedes. Nombres de Jesucristo. Para siempre. Para siempre. Se van de este hombre en nombre de Jesús para siempre. Fuera ahí. Los envíos me dan de para adentro del abismo en el nombre de Jesús. Me calibra ahora. Fuera de ahí. Para siempre. Se van todos sus demonios enseguida. No dejen ningún demonio en este hombre. Este hombre es de Jesucristo. Este hombre es nueva criatura. Este hombre fue perdonado. Todas las maliceras fueron quitadas. Todo el pacto de brujería. Todo fue anulado. Jesús todo lo hizo en la cruz del Calvario. Para que estén al tormento de no sufrir ni pagar nada. Ya es su pago por este hombre. Así que todos ustedes recuerdan sus cosas y se marchan para siempre. En el nombre de este hombre fuera ahí. Fuera. 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 Usted de un mundo oculto se va también a tomar el nombre de Jesús. No se queda nada en este hombre. Nada se queda en este hombre. Nada. Fuera para siempre. La sangre de Jesús se respeta. Es la sangre de Jesucristo. Y ustedes lo saben muy bien. que perdonó a este hombre. Este hombre queda donde está libre. En el nombre de Jesús. Libre. Fuera este hombre. Los desprendo, los arranco, están agarrados. Los desprendo en el nombre de Jesús. Este hombre en la espalda donde tenga agarrado el sinosito y donde tenga agarrado. Los arranco en el nombre de Jesús. De su pensamiento. Mientomente ubicado. El nombre de Jesús. Grito. Los arranco. Los desarraigo. En que el nombre de Jesús fuera para siempre este hombre. Este hombre queda libre En el nombre de Jesús libre Eres libre, hermano Bien, pastor, en el nombre de Cristo ¿Viste el nuevo león? Lo vi, pero ya Que se iba así como lejos Como cuando era grande Lo vi grande Pero ya luego cuando el pastor lo vi Como que se iba alejando, alejando, alejando Chiquito, 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 chiquito Y el de burla así ya no lo vi por ahí más Bueno, démosle la gloria a Jesucristo Que te acaba liberado, ¿ok, hermano? Bien, pastor, bueno, Señor Jesucristo Yo estoy, gracias por tu poder Dios, bendito que se manifiesta En mi vida Solo tú, Señor Jesucristo, tienes autoridad En todo mi ser Declaro que mi espíritu, mi alma Mi cuerpo te pertenece a ti Señor Jesucristo Y que solamente tú tienes autoridad En mi vida A ti te doy la gloria La honra y la alabanza Llevo todo mi ser sujeto y cautivo A la obediencia a Jesucristo Mi Señor Gracias, Señor Porque tu santo espíritu me llena Porque tu santo espíritu Toma posesión de todos los lugares Señor bendito Que antes estaban tomados por indicias Que fueron echadas al abismo Toma posesión tu espíritu De todo mi ser Para que en el nombre de Cristo Jesús Todo lo que yo haga Piense y le puse Sea para la gloria de Jehová Y en el nombre de Jesucristo, mi Señor Amén Amén Gloria a Dios, pastor Gloria a Dios Gloria a su grito, hermano Gloria a Dios, señores Fantástico y poderoso A él la gloria y la honra Amén Gracias, Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, hermana ¿Qué tal la experiencia, hermano? ¿Qué tal la experiencia? Gracias